Panorama Tucumano Y este domingo hubo cosas que se volvieron a repetir que no nos agradan a los tucumanos, que es la duda sobre la libertad que se ejerce en el voto de los ciudadanos porque la política de alguna manera interviene y ayuda en el acarreo, en el pago de algo para que se emite el voto. Estamos hablando justamente del récord de denuncias nuevamente Tucumán protagonista en este sentido porque hubo 73 denuncias por irregularidades, estamos hablando de situaciones vinculadas al clientelismo, al acarreo de votos, a las dádivas y todo esto en el marco, como decíamos, de estas elecciones. Así que hemos conversado en este caso con quien ha recibido esas denuncias y con quien tiene que hacer algo al respecto. Estamos hablando del doctor Daniel Bejas, juez federal, ¿no? Tal cual, y estamos en el estudio con el apoderado del peronismo, con Marcelo Capoña, con el apoderado del PRO, con Arturo Forenza y veamos primero, buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos, ¿cómo están? Y estamos ahora para ver el video. Los invitamos a ellos también, ¿no? Que vean estas declaraciones después de todo esto ocurrido que de hecho nosotros lo habíamos presentado en esta transmisión en vivo que había realizado el diario el día de las elecciones. Vamos a ver la nota. Bueno, hay dos situaciones que hay que analizar. Las situaciones previas al comicio y las situaciones que se dan durante el comicio. Previo al comicio la organización fue perfecta. Luego podemos hablar qué es lo que pasó fuera, desde la puerta de la escuela hacia fuera. En las escuelas nosotros tenemos delegados del juzgado, más allá de la fuerza de seguridad. Los delegados uno por escuela no nos informaron de ninguna normalidad, pese a que estamos testeando continuamente la elección. Hacia afuera llegaron numerosas denuncias. Las medidas que se podían tomar en el acto se las tomaron. En otras la investigación sigue. No puedo desconocer lo que sucedió afuera y la información que me va llegando a medida que fueron entradas denuncias. Estuvimos aproximadamente en 71, 73. No manejo el número porque algunas son presentadas en el juzgado y otras en la fiscalía. ¿Qué habíamos previsto que podía suceder en base a los antecedentes? No vivimos una cápsula y sabemos que hubo muchos problemas en las anteriores elecciones provinciales. El acallo de gente. El acallo de gente en sí es muy difícil determinarlo porque si yo llevo gente en vehículos y pensemos en el campo, en una camioneta, sería normal. Entonces, y en otros casos es como que se da con un dirigismo. ¿Cuál es el peligro del acallo? ¿Cuál es lo más grave del acallo? O lo que vimos en la junta electoral. Que cuando se lleva a cabo el acallo, la persona que acallea es un puntero que va dentro del vehículo, que llega al establecimiento, lo controlan, que traiga la gente, entra al establecimiento con estas personas, va dirigiéndole en las mesas que tiene votar. Ya no digo que le ponen el voto en la mano o si capaz que le ponga. Entonces, lo que prohibimos es el acallo para evitar esto. Entonces, las instrucciones eran, si detectan un vehículo que lleve a cabo el acallo, interceptan el vehículo. Los ciudadanos se bajan porque tienen el derecho de votar. Y requieren al juzgado o al fiscal instrucciones sobre el conductor y sobre el vehículo porque no todos los hechos son iguales. El bolsoneo, la entrega de mercadería sí es delito porque hay una presión psicológica, un agradecimiento del ciudadano. Y las instrucciones fueron, ven distribuyendo mercadería en bolsones, detienen a la persona. Comenzaron a entrar cerca de las 10, 11 de la mañana denuncias primero de un partido, de los partidos mayoritarios en cantidad de votos, primero de uno y luego a continuación el otro. Identificaban que habían unos tickets de ciertos valores de 100 pesos y 50 pesos, acompañaron en algunos casos los tickets que eran entregados, según sostenían, con el voto. Lo que recibí lo pasé al fiscal y se llevaron a cabo tareas de inteligencia por la fuerza de seguridad. Y lo último que recibí fue una denuncia, 6 menos 10 de la tarde, en donde decían que masivamente la gente se estaba trasladando a los locales de esta empresa, que teóricamente había vendido o entregado estos tickets, y para requerir la mercadería del valor. Ahí sí, en la inmediatez, ordené hacer tareas de inteligencia para ver si había esta masividad, si realmente existía este hecho de requerimientos masivos, y el informe está en manos del fiscal para que siga la investigación. ¿Solamente hablamos de los tickets entregados de un supermercado? ¿O por ejemplo hay denuncias de lo que ha pasado en Concepción? Hay denuncias. Que entregaban también vales por asado, por comer. Hay una denuncia, antes de reunirme con usted, me comuniqué con el fiscal, porque como decía, hay denuncias que entran por el juzgado y otras por la fiscalía. Está esa denuncia, le está investigando a la fiscalía sobre la entrega de vales para combustible y para carnes, exactamente, para carnes. El artículo 38 de la Constitución Nacional dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales para la democracia. Es decir, la democracia se asienta en los partidos políticos. Cuando mejor sea la calidad de los partidos políticos, mejor será nuestra democracia. Cuando los partidos políticos lleven a cabo prácticas desleales o prácticas que conspiran contra esta democracia, indudablemente hay un ataque al sistema de nuestro país. Eso es lo que estamos investigando. Fue circunstancial, fue de los partidos políticos, fue de un grupo de políticos, habrá que analizarlo. Pero creo que toda circunstancia que en cierto modo conlleve alguna suerte de presión psicológica o económica o de la que fuera un ciudadano, conspira contra la democracia. Pero bueno, esto con el tiempo tendremos que ir dejando de lado las prácticas. Ya ve cómo analizamos los posibles eventos que se podían producir. Bolsoneo, acarreo y aparecen nuevas figuras. Es decir, es cierto, el ser humano tiene una imaginación muy grande, pero bueno, está la justicia para dar la última respuesta. Y esa es la tranquilidad que nosotros tenemos que tener al momento de analizar las circunstancias, de ver qué sucedió y de ver si se configuraron hechos delictivos penados por el Código Electoral Nacional, en donde tendremos que aplicar la ley. Así como aplicamos para el presidente que no fue, lo mismo aplicaremos para quien cometa prácticas ilícitas durante el comienzo. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de Daniel Bejas, juez electoral. Como decíamos, se han recibido este último domingo alrededor de 73 denuncias por estas prácticas que él decía, y me permito citarlo, ataque al sistema democrático. Esta es la denominación de este tipo de prácticas y de cómo justamente incurren, ¿no?, ante una situación como la que se vivió el domingo, situación de elecciones, en donde la gente tenía que concurrir a las urnas a votar y hacerlo libremente. Bueno, y denuncias que se dispararon desde distintos partidos, no solamente desde el justicialismo, también desde Cambiemos. Las denuncias están siendo analizadas y habrá que aplicar entonces, llegado el momento, la ley, como lo decía el juez federal en esta entrevista. Seguimos. ¿Hay un ataque al sistema democrático, Marcelo? Yo creo que, más que un ataque, el día domingo hemos vivido una metodología nueva por parte de un partido en particular, porque la primera denuncia que hacemos con la entrega de tickets, que es una metodología novedosa en la provincia, la realicé a las 11, 11 y media de la mañana. El día sábado nosotros habíamos tomado conocimiento del Frente Justicialista por Tucumán, por las redes sociales, de que estaban circulando tickets de vale de compra de un supermercado, con votos de Cambiemos, la verdad que uno se sigue de las redes sociales, pero era una duda. Y el día domingo, tipo 10 y media, 11 de la mañana, los tickets empezaron a aparecer en forma masiva en distintos barrios de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en las zonas periféricas, en la ciudad también de la banda Río Salida. Oye, pero eso lo sabemos, Marcelo, se puede evitar esto. Y efectuamos la denuncia en el Juzgado Federal para que investiguen. La verdad que nosotros habíamos tenido reuniones conjuntamente con todos los apoderados y los miembros de la Justicia Federal, de la Cámara Electoral, para ponernos de acuerdo de tratar de evitar estas prácticas que la verdad que ponen en duda todo el sistema democrático y nos vemos sorprendidos porque realmente lo atribuimos a dos candidatos en particular, de Cambiemos a José Cano y a Beatriz Ávila y a los miembros de Cambiemos. Ahora, pero el justicialismo no incurre en estas prácticas, nunca lo hizo. Nosotros no hemos incurrido ninguna de estas prácticas el día domingo. A carreo de votantes. Ni a carreo de votantes, ni entrega de valen, ni entrega de mercadería. La verdad que yo sostengo que toda esta práctica lo único que hace es poner en duda la validez de las elecciones y como decía el doctor Veja, unas situaciones fuera de la escuela y otras situaciones dentro de la escuela. Dentro de la escuela, nosotros como apoderados, y lo hemos visto también en estas elecciones, sobre las 3.400 mesas, no hubo ninguna mesa nula, no hubo ninguna mesa... Pero hubo autos secuestrados en Cruz Alta, hubo un zoológico descripto dentro de los autos. Yo creo que son los candidatos los que tienen que dar cuenta de lo mismo. Pero usted ha apoderado de los... Por eso no ha sido el partido Frente Justicialista por Tucumán el que ha incurrido en estas prácticas. Pero perdón, pero eso no es... Nosotros lo hemos denunciado formalmente, a Cambiemos y bueno, hay una empresa de Tucumán. Pero eso es de alguna manera, perdón el término tal vez, pero es no atacar el problema. Es del problema, es del candidato y no es del propio partido. No, no, nosotros creemos que el sistema, y reiteramos, nosotros tratamos de evitar como partido político de que estas prácticas no sucedan. Hubo reuniones previas, hubo acuerdos previos y yo creo que hay candidatos que no cumplieron. ¿Qué opinan ustedes sobre la carrera dentro del partido? Federico, yo creo que lo más grave, que no es la entrega de tickets, yo creo que lo más grave ha sido la entrega de vales por parte del presidente de la Unión Cívica Radical que hacía entrega de vales de combustible y de vales de carne. Porque lo que no puede estar avalando es un partido político y sus representantes este tipo de situaciones. Arturo, tu cara es de sorpresa, de estoy aceptando. No, no, no. Buenas noches. Buenas noches. Es insólito, o sea, realmente, digamos, independientemente de que hablemos de algunos detalles puntuales de lo que pasó en la Fiscalía el domingo, que nos acusen de hacer clientelismo. La verdad que me tiene sin cuidado porque es como que, no sé, venga, debido Lope y Cristina y te acusen de corrupto. O sea, es casi lo mismo. El oficialismo hoy acuse en la provincia, acuse a otra fuerza de hacer clientelismo. Ha habido muchísimas denuncias. Ellos han denunciado a las 11, yo a las 8 y 20 ya tenía, creo que, dos denuncias presentadas en la Fiscalía Federal. Denuncias que te llegan de dirigentes por temas de acarreo. La primera concreta y puntual ha sido en el circuito 19 de un acarreo, un determinado dirigente, por supuesto, me reservo el nombre porque no está acreditado y la justicia lo está investigando. Hay un tema concreto y puntual al efecto de decir, digamos, si se ha hecho acarreo, quién lo ha hecho, quién no lo ha hecho. La gente sabe, no nos chupamos el dedo, los tucumanos sabemos perfectamente lo que está pasando, el cambio que se está dando en todo el país. Va a llegar a Tucumán tarde o temprano va a llegar a Tucumán. Y la gente sabe perfectamente quién vive haciendo política y quién estructura su poder político y su sustento político con prácticas clientelares y quién no. Quién propone una alternativa y quién no. Fíjate que de las 71 denuncias que hubo el domingo, casi ninguna, porque casi ninguna, salvo muy poquitas, ha sido en San Miguel de Tucumán. Lo podés corroborar en la Fiscalía después. Todo el resto ha sido en todo el interior. En Yarabuena, ninguna denuncia. Lo de Concepción, Herrera dio una explicación, fue la única persona que dio una explicación por lo menos de las denuncias en contra o que aparecieron. Así que bueno, hay una explicación. ¿A usted le sorprendieron estas denuncias? No, no, me sorprendió en realidad que hayamos hecho un acuerdo días antes donde uno se proponían, digamos, las fuerzas a no realizar prácticas clientelares, pero por supuesto sabemos perfectamente con qué bueyes agaramos y sabemos de qué se trata. Y acá hay un tema concreto. Federico decía recién cómo se soluciona. Reformando el sistema electoral. Esto no da más, pero no da más en serio. Si creemos que con denuncias... La Fiscalía no va a dar nunca abasto. El comando electoral tenía 800 personas destinadas a cuidar la votación, o sea, los establecimientos y afuera había algunos gendarmes, algunos efectivos de la federal y en algún lugar del interior la policía de la provincia, que cero garantía nos dan a todos de que poder cuidar, no nos cuidan todos los días, no nos cuidan el día de la elección. Entonces, acá tenés que reformar el sistema electoral. Y para reformar el sistema electoral tiene que haber voluntad política. Entonces, si la voluntad política tiene que venir del gobierno para reformar el sistema electoral y así evitar las prácticas clientelares, quien no quiera reformar el sistema político y quiera que Tucumán siga sometida a un sistema no transparente, poco claro, oneroso, que se presta para todos estos tipos de prácticas y que en definitiva los únicos perjudicados tienen que serían todos los tucumanos y toda la gente que es compelida, digamos, a votar de determinada manera, quien no pretenda modificar el sistema electoral, es porque pretende seguir realizando prácticas clientelares porque esa es la única garantía que tiene que ejercer el poder. ¿Qué significa la peronización de la campaña de la que se habló dentro de Cambiemos? No sé si hablar de peronización o no, pero habrá sido... Se habló así dentro de Cambiemos. No, habrá sido de alguna manera identificar todo lo que es el justicialismo. La entrega de ticket. Los que han visto en redes sociales eran algún ticket con el voto de Cano. No, no eran miles de tickets. La verdad que... Y algún ticket con el voto de Jaldo. O sea que yo consigo el ticket, consigo un voto, saco una foto, la viralizo. ¿Y qué pasa? Eso es una operación mediática. Vayan a la justicia, que la justicia investigue y que la justicia, en definitiva, sea la que termina decidiendo. Pero independientemente de quién ha hecho prácticas clientelares y quién no, todos los tucumanos saben perfectamente que el gobierno de Mansur, de Alperovich y de Jaldo ha vivido toda su vida haciendo prácticas clientelares. Y es una realidad. Nosotros proponemos otra cosa. Federico, yo creo que el tema del domingo es una cuestión grave, es una cuestión de que aparezcan tickets, que es moneda, que es dinero a cambio de voto. Es una cuestión que no lo habíamos visto en la historia de Truman. Es una cuestión fácilmente investigable porque hay una empresa que ha dicho que los comercializa los tickets. Yo creo que la fiscalía tiene que investigar a quién se lo entregó, quién los compró y con qué dinero los compró. Ellos dicen que fueron al frente de justicia ahorita por Tucumán. Nosotros decimos que ha sido, cambiemos, porque la cantidad de tickets con votos de cambiemos han aparecido en Tafi Viejo, en Lule, en Laval de Rosalí y en San Miguel de Tucumán mayoritariamente. Es una cuestión que tienen que investigar y se tienen que erradicar. Pero hay una cosa que yo quiero destacar y resaltar respecto del sistema, porque muchas veces creen que las prácticas clientelares hacen al voto calificado. Porque hay mucha gente que menosprecia el voto del pobre. Y yo creo que... ¿Y una práctica clientelar no es menospreciar el voto? Yo creo que el sistema nuestro de un voto obligatorio, de un voto secreto y de un voto universal, que donde vale el voto del pobre, vale lo mismo que el voto del rico, el voto del empleado que el voto del empleador, el voto del profesional que el voto de un obrero, es un sistema que está establecido en la Argentina y que garantiza la institucionalidad de todos los gobiernos. Creo que el discurso del fraude es un discurso siempre del perdedor. En la Argentina se ha dado alternancia de los partidos políticos, del radicalismo. Pero acá no hay ningún discurso, hay hechos concretos. Por eso, pero yo lo que creo es que hay forma de evitar esto. Hay que seguir trabajando para erradicar el clientelismo. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo los partidos políticos. En las reuniones que ustedes tuvieron previamente, por ejemplo, ¿no surgió la posibilidad de que el Omnibus sea gratuito? Son temas que se tienen que tratar, pero... ¿No se discuten esas cosas en esas reuniones? Digamos, no está legislado, pero en esta elección es una elección nacional, es una elección que las normas tienen que venir a la nación. Pero, por ejemplo, en la elección del 13 de agosto, donde Desarrollo Social de la Nación había hecho entrega, siete días antes de las elecciones, de mercadería a los inundados, nos hemos puesto de acuerdo, se han cerrado los galpones de Desarrollo Social de la Nación, de Desarrollo Social de la Provincia. Ahí cumplieron, digamos. Pero, para tratar de evitar estas situaciones. Apareció algo novedoso. No hubo entrega de bolsones. La carreo fue, quizá en lugares determinados, con personas que tienen que ser determinadas, pero lo que ha sido masivo fue la aparición de tiques, canastas... Y el zoológico. En realidad, lo diferente de estas elecciones fue que cambió la modalidad, pero en realidad la práctica concreta sigue existiendo. Pero nosotros tenemos... ¿Sabés qué? Por ahí se pretende cambiar el eje del discurso. Nadie pretende que el voto no sea universal, que no sea obligatorio. De ninguna manera. Lo que estamos buscando, porque así lo ameritan los tiempos, es modernizar para transparentar el sistema electoral. Y que todas estas prácticas no sean posibles. Y se puede hacer eso. Vos teniendo un sistema en el cual dilapidás boletas de papel por todas partes, claramente se presta a ese tipo de cosas. Ellos dicen menospreciar el voto del pobre. Sortear un auto en campaña electoral. Decirme la verdad, no es menospreciar el voto de la gente necesitada muchas veces. ¿Entendés? Ese tipo de cosas en las que tienen que terminarse. Y eso excede el sistema. O sea, ¿qué te quiero decir? Que se tiene que dar la discusión. Los ómnimos gratis, una excelente medida. Pero se la tiene que dar. Y tiene que haber voluntad política para hacerla. Nosotros, usted nos pregunta en las reuniones nuestras durante el cronograma, esos son temas respecto al cronograma, del día a día, de cómo vamos, cómo venimos. Pero la discusión se tiene que dar en el ámbito donde tienen que darse las discusiones de Estado, en las provincias que son los parlamentos. Nosotros la discusión de la reforma electoral la hemos dado, la continuamos analizando. Sabemos que reformas se tienen que hacer, por ejemplo, de facultad de la Junta Electoral. ¿Tiene respaldo político para hacerla? Bueno, hay decisiones políticas, el vicegobernador lo ha anunciado, hay una comisión especial. El tema de lo que muchas veces, y reitero, el perdedor sale con el discurso del fraude porque no tiene otra explicación de haber perdido. Y nosotros hemos demostrado como frentes justiciaristas por Tucumán los 100.000 votos de diferencia en el 2015, los 200.000 votos el 13 de agosto y los 150.000 votos de diferencia el 22 de agosto. ¿Cómo creen ustedes que modificarían esos resultados si no existiese la plata por medio vinculada a la política, vinculada a las elecciones? Yo tengo duda que los resultados no cambian. Los resultados, la gente cuando entra al cuarto oscuro es libre de votar para que digan ¿Entonces por qué la canteo? Probemos, si están convencidos, probemos, modifiquemos el sistema, pongamos una boleta electrónica al 2019, una boleta única, la que quieran que no sea la cual, cualquiera que esté probada en otras provincias. ¿Se puede hacer política, se puede hacer una elección sin poner plata? Mirá lo más aburicio, mirá lo más a nivel nacional. No, bueno, Alfaro no lo ha hecho. Pero de la manera en que lo hacen a los que estábamos acostumbrados, no. Cambiemos en Tucumán no lo ha hecho en esta elección. ¿Entendés? Cambiemos, ni Alfaro ni Cano lo han hecho en esta elección. Que eso ha sido lo que han promovido el sistema de tique. No han puesto plata, claro. El sistema de tique, muchísima plata. No han puesto. Ha sido aberrante, lo del zoológico y demás. Ha sido una banda, señores. Tres secuestros en la banda. Uno en las taritas. ¿De qué hemos estado hablando? ¿Qué pasa en la capital? ¿Cuál es el miedo? Ninguno. No, yo sí tengo miedo. Nosotros no tenemos miedo. Yo sí tengo miedo. Me parece que dentro de dos años se va a poner en juego mucho poder, porque no son dos bancas, cuatro bancas como han sido este domingo. Va a haber en juego, no sé, no tengo idea de cuántos cargos de consejales. Desde el año 83 yo no me quiero retrotraer. Yo lo que digo, ¿qué compromiso se fue? Con este sistema de votación han pasado gobiernos radicales, peronistas y ahora el PRO. Y nunca hemos dejado de ver a Carlos y Bolsón. Pero el único que ha denunciado ha sido el radicalismo cuando ha perdido y el PRO cuando ha perdido en las elecciones pasadas, fraude por los resultados de las elecciones. Pero nosotros, los peronistas, cuando hemos perdido, nosotros respetamos las decisiones y la voluntad popular. ¿Pero no le parece que esta cuestión va más allá de ganar o de perder? Pero sí se lo está, se lo trata y lo queremos solucionar y queremos mejorar el sistema. Pero no es la boleta electrónica, no es el sistema de boleta única. Son muchas otras cuestiones. El sistema que está actualmente vigente, que es de las campañas financiadas por el Estado, donde la publicidad es gratuita, donde las boletas las financia el Estado, por partes iguales para todas las fuerzas, para que esté en igualdad de condiciones para participar, es un sistema que aprobó el Frente Justicialista. Les quiero pedir una palabra, porque necesitaremos que ir al corte, pero nos salimos de tema. Una palabra, Arturo, sobre el caso De Vido, sobre el que De Vido está preso. Se está haciendo justicia en el gobierno del Cambiemos. Marcelo. Que se sigan investigando a los corruptos y a los empresarios corruptos que han sido cómplices de De Vido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya venimos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y de regreso más Panorama Tucumano. Informes en el bloque que viene. Gracias.